Chilin 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 Escabole, 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 escabolexabóin Nos buscamos, todo, y siempre andamo chillin Chilin, siempre andamo Chili Chilin, siempre andamo Chilin Chilin, siempre andamo Chilin Yo, Marcelo Ensi ¿Qué es lo que es? Fabricando música El álbum De Cáncer Boy G.A. J.C.O. Raperrito Que lo que, que lo que, que lo que Olimiel La Para El Tremendo de Telao H.J.M. Music Gary Puya P.C. Produciendo Alberto Kleiner Son la gente que controla Nueva York El Loco Hugo Ah Pero ahí sí es ese El G. DJ Puya P.C. Produce 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 Produce